El paso número uno consiste en preparar la piel de la paciente utilizando productos de limpieza facial que son el aceite desmaquillante, la leche desmaquillante y el tónico hidratante. El paso número dos consiste en utilizar un peeling exfoliante para revelar una piel perfecta, el cual prepara la piel para los beneficios de los principios activos. El paso tres consiste en aplicar los sueros para tratar una tez apagada y una falta de hidratación. Se coloca en conjunto con la grioterapia. En el paso cuatro aplicamos una mascarilla para potencializar en los efectos de los sueros. El paso cinco consiste en aplicar cremas esenciales de cuidado facial completo, lo cual relaja y calma la piel.